A la altura del kilómetro 160 precisamente, donde un percance entre dos vehículos pesados chocan por alcance. Afortunadamente no hay lesionados, no hay lesionados, solamente los daños materiales entre estos dos vehículos pesados. Esto ha ocurrido aquí en el kilómetro 160, literalmente enfrente de lo que es Guardia Nacional, aquí en San Juan del Río Querétaro, donde nos viene esta posición por alcance provocando que esta plataforma se separara de su tracto quedando a unos cuantos metros de distancia. Mientras el vehículo que pega, por ahí se queda con el impacto en la parte del motor, el cual no le permitió avanzar más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!